Pues hemos visto regados algunos videos de ballets folclóricos tratando de implementar o ejecutar nuestra danza, pero pues no vemos, casi todos cuando vemos esos videos, vemos que no lo logran de cierta manera, ¿no? ¿Ahí qué opinas? Ha sido un tema también apasionante los últimos años, y esto se ha hecho muy evidente por las redes sociales, ¿no? Principalmente en YouTube. Yo los empecé a encontrar desde hace muchos años, y pues sí, la verdad, cuando de repente ves esas puestas en escena, pues sí, es muy extraño, ¿no? A mí me surgieron muchas dudas. Creo que también esta parte de los ballets folclóricos fue uno de los elementos que empecé también a valorar para realizar el trabajo que he estado publicando, también, y que me ha dado también una línea de trabajo estos últimos años. ¿Por qué? Porque también yo veo que los encargados de hacer estos montajes, pues poco hacen el análisis de entender por qué se hace el baile, o qué tipo de coreografías tenemos. Yo he visto también que no diferencian, no hacen la diferencia de lo que es una cuadrilla, una virginia, un paso doble, ¿no? Yo sé que estos temas son muy nuevos porque hasta lo que he realizado de mi trabajo no se ha publicado nada que explique lo que es nuestro baile. Incluso la propuesta que se hace o que hago del nombre, ¿no? Danza de cuadrillas, virginias y paso doble, empezando por ahí, ¿no? Todos lo llaman carnaval, ¿no? Veo que lo nombran este. Vamos a presentar Chimalhuacán. También lo presentan como Charros y Virginias, ¿no? También entendiendo y nombrarlos de una manera no correcta. Y hacen la puesta en escena. También de repente veo que los zapatean mucho, ¿no? Con una influencia también como de porca, que tiene que ver, pero pues para nada es lo correcto, ¿no? Entonces, partiendo también de este contexto, pues es eso, ¿no? De que ha habido muy poco, pero también lo que me sorprende es que los que hacen las puestas en escena no analizan estos elementos que hemos comentado, ¿no? Y ha sido muy atractivo en los últimos años nuestra danza, porque ha crecido mucho, ha tenido mucho más difusión, mucho más expansión. Pero videos que te comento, que he visto este tipo de puesta en escena, pues son del año 2008, 2007, donde de repente, pues sí, uno ve cosas, este, pues sí, hasta lo califica como aberrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque se propone una coreografía distinta. Hay coreografías que, bueno, se menciona que igual no pueden en un escenario plasmarse como tal aquí. Pero bueno, si se entendiera igual la esencia de una virginia, la época en que surgió ese tema de virginia, por ejemplo, los tarzanes, ¿no? Que es uno de los temas más ricos para bailar. Incluso platicando ya actualmente con maestros de danza folclórica que he tenido la oportunidad de platicar y de hacer estos análisis y estas reflexiones, yo les comento que podríamos hacer una presentación incluso con pasos a tiempo, ¿no? Uno normalmente se hace una danza folclórica, se puede realizar, o incluso la coreografía misma de las cuadrillas, ¿no? En este caso la de San Agustín, que es más cortita, ¿no? Pero sí también corresponde también mucho a ese afán de querer expresar y de abarcar más, ¿no? Otro elemento que también quisiera comentarlo es este término del folclor, ¿no? Muchas veces se entiende nuestra tradición como algo folclórico, como algo rico en el folclor, pero aquí incluso también hacemos esa diferencia de la práctica tradicional que tenemos nosotros como pobladores originarios de una región. Lo que nosotros hacemos en este sentido no es folclor, y también hay una plática de repente en el Facebook que se hace el comentario acerca de esta gran diferencia que se tiene que hacer del folclor. El folclor lo identifican en términos del idioma sajón, el inglés, como algo tradicional, lo folk, lo folki, ¿no? Pero aquí en nuestra región se ha también hecho esa, digamos, identificación como algo que va directo al espectáculo. En las comunidades indígenas, igual con muchos compañeros con los que trabajé muchísimos años, tenían ese reclamo, ¿no? De no folclorizar nuestras tradiciones, porque justamente pasa eso. Al momento de no hacer el análisis correcto de una danza, o incluso de la música que se interpreta para bailarlo, se transmite o se monta en un espectáculo y se folcloriza, ¿no? Lo tradicional, la práctica tradicional. Entonces, cuando no se hace esta diferencia, es cuando también se llegan a cometer ese tipo de, pues sí, de presentaciones que van muy alejadas de lo que es la tradición. Entonces, parte de la propuesta que he hecho también y del diálogo que he mantenido con muchas personas muy atinadas que han venido aquí con todo respeto a conocer la tradición, porque quieren entenderla mucho mejor, ¿no? Quieren llevarla a un escenario de la mejor manera. Entonces, sí les pediría eso, ¿no? Y siempre lo platicamos, hacer esta diferencia de lo folclórico a lo tradicional. Por muchos años también, dentro del trabajo que realicé, tratamos de hacer eso, ¿no? Siempre plantear esa gran diferencia al momento de estar en un escenario, ¿no? También en algunas presentaciones que tuvimos con pueblos indígenas, en donde presentaban su danza en un escenario y en un foro muy grande, pues sí, las danzas se sacan de su contexto, pero no es esa folclorización que de repente se hace, ¿no? Lo hacían los pobladores originarios, las personas que practican la danza, ¿no? Entonces, les comento todo este tema porque sí es, digamos, lo que he visto en los últimos años en ese error que se cae, ¿no? He visto muchas veces, por ejemplo, en una cuadrilla cuando presentan el carnaval de Chimalhuacán, algún baile folclórico, que de repente hasta hacen una cargada, ¿no? Donde los charros en la canasta cuando se cierran, entrelazan los brazos y las chicas se sientan en sus brazos y las cargan. Eso no se hace aquí en Chimalhuacán, en la región, ¿no? Esas cuadrillas son más del norte de nuestro país, pero también es esa falta, ¿no? Del tacto de los que hacen estos montajes y de venir aquí a las comunidades, ¿no? Que desde el año 2018, 2019 se me convocó, el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana se ha acercado aquí a Chimalhuacán, se acercaron a una asamblea de los carnavaleros que se hacen y se presentaron con mucho respeto para pedir esa intervención para investigar, para platicar con los carnavaleros y conocer más de la tradición. Solamente así, y creo que este diálogo que se ha mantenido, que afortunadamente he tenido con el maestro Marco y también con la maestra Mayo, que son los principales interesados que han llegado aquí a la región para conocer más acerca de la danza, hemos tenido este intercambio, nos han invitado a participar en algunas pláticas a algunas conferencias, dando estos elementos, ¿no? Pero creo que también es parte también de esa necesidad de dar a conocer, pero sí siempre, hasta estos años se había caído en ese error de hacer la interpretación, ¿no? Y también en cuanto a la investigación, la información que había, pues ha sido muy limitada, ¿no? Los textos y los libros que existen, pues son como gotitas, ¿no? En un desierto que te los he mostrado, Juan, y pues para que alguien los tenga, pues realmente es difícil, ¿no? Solamente nos resta seguir compartiendo para que también esta parte de los que hacen las puestas en escena de los ballets, pues comprendan mejor la danza y en sí que comprendan la esencia de la importancia de nuestra danza, que tiene elementos coreográficos muy importantes y tiene ritmos también muy identificables y que le dan también una distinción a cada una de las coreografías, ¿no? Y que también tienen su época en donde surgieron y donde se empezaron a practicar para tener el sentido que tienen hoy, ¿no? Entonces, es lo que yo podría compartirles acerca de este tema, que también es muy importante porque también nos da esa oportunidad para poder, pues ver estos elementos que se plasmen de nuestro carnaval y de nuestra danza en un escenario. Afortunadamente te han buscado y tú nos has comentado de un curso, ¿nos puedes platicar del curso que tú tienes? Porque sería de mucho valor. Sí, fíjate que esto fue muy curioso. Lanzamos la convocatoria hace alrededor de dos meses, me parece. Un poquito más. Y también hubo un revuelo, ¿eh? No siempre es bien visto las cosas porque no se conocen. Aquí en este curso que yo propongo no voy a enseñar a hacer los pasos. No les voy a decir cómo bailarlo. Obviamente que el estilo que voy a compartir o que se comparte en este proyecto del curso es el estilo que hacemos aquí en San Agustín. Y más que nada es hacer, digamos, las referencias y explicar por qué nace nuestra forma de bailar y por qué nace nuestra danza, en qué época nace, ¿no? Y cuáles son los ritmos y coreografías que lo componen. Primero entender qué es una cuadrilla, cómo está estructurada, cuáles son los temas, qué la originó y posteriormente entender qué es una virginia, cómo se originó, cuál es la influencia dancística y musical que le da esta forma. Y finalmente lo último que surgió fue el paso doble. A grandes rasgos es lo que compone el grupo y también que es el eje de mi investigación que he estado realizando para poder entender por qué se hacen los pasos, el estilo del que manejamos aquí en San Agustín y las coreografías. Creo que esa es la parte principal que propongo en el curso, que obviamente también tiene un poco de apreciación musical, que tiene también un poco de apreciación de los orígenes de la danza misma y que también tiene este formato de sentido que le da cada uno de estos elementos. No es tanto esta forma, me llegaron comentarios que decían es que tu papá siempre estuvo peleado con enseñar, porque eso se nace y se trae. Pues sí, se nace y se trae, pero se puede explicar. Es lo que yo también he tratado de entenderlo primeramente de forma particular y después ya con toda esta parte que he estado publicando y que me ha dado para también conformar la idea de este curso. Incluso también algunas personas que yo veía en los comentarios cuando se publicó en el Facebook, cómo es posible que quieran enseñar el carnaval, ¿no? O sea, bueno, es que lo estás viendo como un núcleo, pero si tú lo vas dividiendo, pues vas entendiendo eso, ¿no? Incluso compartir estas cuestiones teóricas y desde luego la práctica, ¿no? Porque eran tres, cuatro sesiones, digamos, de teoría y las últimas tres, cuatro sesiones iban a ser de práctica. Eso que veamos en la teoría con videos, con música, con cuestión también con textos, ¿no? Lo íbamos a, o lo vamos a poner en práctica porque también tenemos la idea de realizarlo para que se entienda bien qué es lo que se hace, ¿no? Y en este caso, el carnaval de San Agustín o la forma de bailar a nosotros que se les hace muy extraña en muchas regiones, pues también que se entienda por qué bailamos de esta manera, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo principal de este curso y que hemos estado promoviendo y que algunas personas han estado interesadas incluso actualmente surgió la asesoría de una tesis de titulación de un chico de danza folclórica que ya estamos trabajando con él, ¿no? Entonces, estos elementos que también se tienen que ver porque hasta hace poco, fuera de las historias o de los mitos que también nos platicaron en estas sesiones el carnaval o la danza se había platicado pues con una versión pero no se había hecho este análisis histórico que también tiene que ver con el análisis musical y el análisis dancístico, ¿no? De lo que se hace. Entonces, en este curso, pues es lo que queremos compartir para que se entienda y que, pues, también se sepa por qué se baila porque de repente también se pregunta, ¿no? ¿Por qué bailas esto? Y, pues, no se sabe explicar, ¿no? Entonces, queremos también abonar y cooperar en este sentido para poder realizar, este, pues, algo más y dejar también este aporte, ¿no? Que también es muy necesario y compartir, ¿no?, finalmente la fiesta que hacemos aquí en San Agustín y en Chimalhuacán.